Hola, soy Karina y hoy vamos a preparar un pasticho de plátano. El primer paso para nuestro pasticho de plátano es hacer la carne. Puedes hacer carne mechada, puedes hacer carne molida, o puedes hacer pollos mechados, lo que tú quieras. Lo puedes hacer realmente a tu gusto. Por supuesto, las tajadas, todos sabemos cómo preparar tajadas, ¿verdad? Muy sencillo. Para la salsa bechamel necesitaremos dos cucharadas de queso blanco rallado. Puedes utilizar cualquier tipo de queso que se pueda derretir. Tres cucharadas de leche. Acá tengo cebollín, ¿verdad? Pero se utiliza generalmente cebolla, solo que en este momento no tengo, pero igual queda perfecto. Tres cucharadas de maicina. Una pizca de sal y tres cucharadas de mantequilla. Vamos a disolver la leche en polvo para hacer la mezcla de nuestra leche. Colocamos la maicina y la mezclamos. Nuestra mezcla va a tener la maicina y la leche. Quien se escucha a fondo es mi hermano jugando con la perra. En la ollita, ¿verdad? A fuego lento vamos a ir disolviendo lo que es nuestra mantequilla. Más tardecito, aquí, vamos a incorporar nuestro cebollín. ¡Ah, oye, bueno! Cuando ya observen que la cebolla está un poco transparentosa, vamos a incorporar la mezcla de leche que hicimos con la maicina. ¿Ok? La mezcla de sal, ¿verdad? Pueden observar la sal. Sal. Devolver. Esto se va a ir tornando un poco espeso, ¿verdad? Debido a la maicina. El último paso para nuestra salsita es el queso. Les explico por qué el último paso. El queso tiende a derretirse. Ya como pueden ver, nuestra salsa ya está lista. El queso siempre vamos a tratar de colocárselo cuando nuestra salsa tenga este espesor. ¿Ok? Ya aquí apagamos el fuego y tenemos nuestra salsa bechamel. Bueno, ahora llegó el momento más emocionante que es la parte de armar nuestro pastiche. Acá como pueden ver, ya tenemos acá remolida el queso. Generalmente, para hacer este pasticho, me gusta este tipo de queso porque me encanta el plátano con queso blanco. Así, muy fascina. Pero para tu gusto, si tú lo quieres, pues lo puedes utilizar el queso parmesano, puedes utilizar cualquier queso como el... cualquier tipo de queso que se derrita. Pero este se derrite, pero es un queso normal como el que todos comemos de todas partes. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? A armar nuestro plátano. 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 Vamos a distribuir nuestra salsa, y procedemos al ultimo paso, que es nuestro quesito, nuestro quesito, y asi como esta, lo vamos a llevar al horno, a nuestro pasticho, ya se va al hornibiris, y bueno, ya nuestro pasticho, el tiempo de nuestro pasticho ya ha llegado, pueden ver, ya nuestro pasticho esta listo, el tiempo puede variar a la intensidad de tu horno, yo aconsejo que lo coloques, verdad, a 250 grados centígrados, y que vayas viendo hasta que se gratine el queso, la señal de que nuestro pasticho esta listo, es que el queso ya debe estar gratinado, porque generalmente ya todos los ingredientes estan cocidos, asi que no necesitamos mucho tiempo para su cocción, lo que necesitamos es que se funde el queso, y pues que todos los ingredientes proporcionen un nuevo sabor, una nueva mezcla. Y acá, ya tenemos servido, en nuestro platico, nuestro pasticho de plátano, miren que rico sabe ese plátano, mmmm, bueno, este ya vieron verdad, que es una receta muy sencilla de hacer, muy fácil de preparar y pues el siguiente paso ya es comerlo el olor es espectacular así que les aconsejo que de verdad lo hagan pueden colocar todo lo que ustedes quieran adicional huevos, tocineta este pasticho se puede preparar de diferentes formas al gusto de la persona así que te recomiendo que lo hagas porque es muy bueno apenas con estos simples y sencillos ingredientes que yo tengo esto queda exquisito imagínate si le colocas más bueno este para terminar me despido si te gustó el vídeo dale me gusta y suscríbete que yo me despido ya chao